ya llegamos a México, miren que se están tirando nos tiramos de la yola aquí estamos la piscina de la cueva la cueva de la cueva 50 pies para la cueva de 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 la cueva la cueva de 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 la cueva ¡Gracias! Música Aquí vamos nosotros, esta aventura aquí en playa calentón, qué belleza por allá señores, miren estos despeñaderos en la orilla del mar, yo he visto personas tirándose de ahí, muy buenos lavadores, viven cerca por aquí, estamos superados, ahí arriba hay gente haciendo las funciones de fotos, miren esta agua, azul, cristalina, mira para ella, mira para ella, miren que belleza, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, va aquí en solidario, con miras al mar, aquí vamos, aguantate con autos, esa es otra Ayola que ya está regresando, bueno dice el yolero, que esa parte de allá adelante le llaman la piscina natural, bueno yo creo que es bueno que nos quedemos aquí, para disfrutar el máximo, ya llegamos a México, miren que se están tirando ahí, señores la piscina natural, vamos a disfrutar de este lugar aquí, vamos a ver si se nos queda por todo el nombre de ellos, ahí llegamos a los policías, ahí llegamos a los policías, yo he llegado aquí porque no sé cómo, si no le estoy... nos tiramos de la Ayola, nos dirigamos, y nos ponen las llaves, la piscina es alto, mira, 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 mira como el orijo mira como de roca con una suave mira para allá ya nos toca subir una toalla a la yola para continuar la continua ¿dónde quedamos ahora hermano? a la cueva vamos ahora vamos para arriba hemos llegado a la cueva de la golondrina la cueva de la golondrina ¿cuánto? 50 pies para... 50 pies para la comida la cueva de la golondrina cayó aquí esto es la cueva de la golondrina dentro del mar por allá arriba todas las rocas y aguas todas las rocas y aguas miren las golondrinas ahí arriba volando por eso es que le llaman la cueva de la golondrina miren el aire es grande espero que puedan apreciarlo está ahí están volando la cueva de la golondrina la cueva de la golondrina aquí la playa calentón está volando está volando y bueno lo que viene la cruz está volando está volando está volando todo todo ¡Vámonos! 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 Esta es una aventura para adentro, aquí en lo que es una plaña de calentón si no les está gustando este video, por favor dale dale, dale en los comentarios ahí debajo ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.